¡Familia, ya llegó y hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa y amigui Mariano Sandoval! ¡Mi querida compa! ¡Ay! Siempre un recibimiento muy cálido. Señora familia bandita, esta mañana nos toca hacer unas albóndigotas con salsa oscura. ¿Y qué es esto señora? Vean nada más. Unas albóndigas de aguayón acompañadas de hierbabuena, ajo y también consomé de pollo. Y una salsa muy con chamfle europeo, una salsa oscura que está hecha a base de caldo de res y también harina. Ahorita se lo voy a comentar, pero vean qué delicia, caray. ¡Qué delicia! Y son cortesía de aquí en mi compa. Y esto forma parte del sabor de mamá, que es la nueva sección que nos acompaña en la que le hacemos tributo, las recetas de mamá. Y en este caso le tocó a la señora Fritz, que a través de video me va a contar de qué se trata. La mamá de nuestra querida Ingrid, ¿qué nos dijo? Ingrid Coronado, exactamente. Vamos a ver el video, que el video venga a nosotros. Hola, Mariano. Me da mucho gusto compartirles la receta del albóndigón bienes. Este platillo le gustaba mucho a mi papá y a Ingrid cuando era chiquita le encantaba. Estoy segura que te va a salir deliciosa. Un saludo a todos los de venga. Saludos, de regreso señora. Qué belleza de señora. Y pues aquí ya muchos gritaron a Ingrid. ¿Qué le gritaron? Que quisieran ser parte de la familia. Quieren ser parte de la familia. Y yo creo que ahorita hay que gritar que los ingredientes vengan a nosotros. Esto es lo que necesitamos para hacer estos albondigones que se ven deliciosos. Albondigotas con salsa oscura. No, no, no. Las mamás se quedan con recetas muy fáciles siempre. Ni siquiera tuvimos que decirlo. Llegamos directamente al lugar indicado, señora, porque lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestras galletas leche, mi compa. Es lo primero que tenemos que hacer. Dejar que el sabor de la leche las vaya contagiando de todos sus aromas. Exactamente, humectando. Y mientras tanto, compita, ahora sí, vamos a darle al secreto fritz. ¿Cuál va a ser ese? Adobar la carne, llenarla de sabor. Y para eso tenemos dos escenarios. Escenario bandita, que es el clásico, el molcajete y el tejolote, los acompañan. Y el escenario más fresón, que es un mortero de origen árabe. Yo creo que te voy a dejar por acá, ¿te parece? Te dejamos en el escenario bandita. Y después de esto, señora, para adobar la carne necesitamos primero ajo. Lo que vamos a hacer antes de pasarlo al molcajete es ayudarle un poco con la hoja del cuchillo. Lo vamos a trocear. Ahí está. Vean nada más el resultado. Ahí está. Le damos un poquito más todavía y queda de esta forma, compita. Y después acá lo colocamos en el molcajete, señora. Y para darle todavía más apoyo, vamos a agregar sal, que es un abrasivo. Acá, mi hijo, es un elemento de fricción. Nos va a ayudar a hacer este ajo en pasta mucho más rápido. Mi querida compita, con estos dedos agresados de la misma generación de dedos de la Escuela de Quiroprácticos, le está dando ahí directamente. Y mientras tanto agregamos más aromas, familia. ¡Sí, señor! Agregamos dos clavos, mi compa. Dos clavos y tú con el tejolote le das. ¿Te parece? Ahora, otro gran elemento de la señora Fritz que me encantó es hierbabuena. Estas albondigotas van a quedar súper frescas y muy aromáticas, con mucha potencia y mucho sabor. ¿Va? Por último, para darle todavía más sabor, vamos a agregar, mi compa, consomé de pollo. No se imagina qué rica receta, está súper rica, mi compa. Le hablo de usted a usted, a usted también, porque todavía vamos tomándonos confianza. Me hablaste a la señora Fritz y le dijiste. Por supuesto, platicamos un montón. Bueno, ahí está. Vamos a hacer la pasta, señora. Y mientras tanto, yo creo que mi compita, vamos a hacer magia. ¿Te parece? Me parece. Por acá está el resultado, señora. Así le tiene que quedar a usted. Desde el cielo se va a alcanzar a ver. Ah, pues voy muy bien. Y mientras tanto, compita, ¿sabes qué? Yo creo que me vas a echar la mano. Vamos a sacarnos por acá para darle ya las albóndigas. Vamos a tomar aguayón, que ese es otro tip de la señora Fritz. Es decir, en lugar de carnos solo con carne molida, que la carne molida viene de los retazos de los sobrantes de diferentes partes de la res, ella elige mucho más fresa una sola parte que es el aguayón. Ah, perfecto. Entonces, también va a quedar muy rico, eso le va a dar un tono distinto. La galletita estaba remojada, ¿no? Exactamente. Primero agregamos el huevito. ¿Te acuerdas, mi compita? Y mientras tanto, Tana Rincón, que está muy pendiente de esta receta, también se acuerda de las galletas, señora, que pusimos con leche, ¿se acuerda? Ahora, esas galletas remojadas con el tono también de la leche van a venir directamente para acá y van a sustituir a un personaje clásico de las albóndigas, que es el pal molido. Lo hacemos con galletas saladas, ¿ok? De este lado ya están las galletas, ya está también, ahora falta que falta. Se nota que la receta es de familia, ¿no? Sí. Porque ya hay como muchos tips ahí, muy sácale punta. El sabor de la abuela, ya también, importante decir que la familia de Ingrid es europea, muy sácale punta, entonces por eso tiene ese sabor bienes, ¿ok? Claro. Agregamos la pasta, señora, ahí está el sabor de la hierbabuena, del ajo, impresionante, no se imagina qué ricas albóndigotas. Y mientras tanto, ahí nos vamos a quedar, compa, ¿hacemos magia otra vez? Magia europea directamente, acá está mi compita, muchas gracias, así le va a quedar, señora, ¿va? Ahora, vamos con el mejor aceite para darle paso a la preparación de nuestras albóndigas, ahí está. Tengo el sartén ya caliente, agrego un chorrito por acá, y mientras tanto, compita, vamos a darle a la albóndiga, yo le doy si quieres. A ver. Vamos a tomar una de los secretos de esta receta. Tiene que quedar estas grandotas, ¿verdad? Exacto, el chample que le da a la familia Fritz, coronado, es el siguiente, que hace la albóndiga de un tamaño mayor, va un poco más grande, y ya sabe, hacemos la forma clásica de la albóndiga, su sal y su pimienta, mi compita, no se nos va a olvidar, a la preparación que hicimos juntos. Ahí está, señora, desde el cielo se va a alcanzar a ver esta albóndiga jumbo, por eso esta mujer está tan guapa, porque bueno, en esa familia todo grandote. Exactamente, y después acá, ¿qué hacemos, señora? Vamos a colocar nuestra albóndiga al calor para sellarla, es decir, lograr darle una costrita muy doradita y muy bonita a esta albóndiga, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dejando que se vaya cocinando por distintos lados. La podría tomar con pinza, señora, pero ¿sabe qué? Es medio fresa esta albóndiga y se pone ahí medio reacia, entonces lo mejor con la mano para que no se le vaya a romper. Perfecto. Mientras tanto, compito, tú me ayudas a sellar, vamos a regresar a ella. Ahora, la salsa se hace también muy, muy, muy fácil. Esta mujer, la señora Fritz, es muy inteligente, muy listilla, porque hace recetas... Además, guapísima. Guapísima, y además hace recetas muy fáciles. Agregamos aceite por acá para la salsa, mi compa, y vamos por un ingrediente que en cuanto usted lo vea, señora, en las recetas es que estamos... Se estaba escondiendo ahorita, pero aquí está. Aquí está. Si usted lo ve en alguna receta, es que es receta europea, y es el harina. El harina generalmente se utiliza más en la cocina europea, y en este caso queda de esa forma. Agregamos el harina por acá, y mientras tanto dejamos que se cocine, es decir, que vaya tomando un tono como dorado. Ok. En cocina francesa se le conoce roux a la mezcla de mantequilla y harina que se cocina hasta dorarse. Le roux. Le roux. Exactamente. Se escribe roux, señora. Roux, para que usted le aproxima a la vecina, que usted sabe mucho y que ha viajado por Francia, ¿va? Que está paseada. Vamos a dejar que se cocine perfectamente y que tome ese tono dorado. Hay que darle tiempo. Vamos a hacer magia. Yo creo, magia con tono fritz. Ay, la magia salió de este lado, no te preocupes. ¿Para dónde apuntar, mi compita? ¿Cómo pasa el lado, mi compita? Acá está, señora. Este es el resultado. Así le va a caer esta preparación muy similar al runa, más que en este caso la mantequilla nos sustituye por el aceite. Y para terminar esta preparación, vamos a sacarlos con dos ingredientes. Imagínese qué listilla mujer, que tan solo necesita tres ingredientes para una salsa enorme. Y es caldo de res, vamos a agregarlo por acá. Caldo de res que puede salir de dos lugares. Mi abuela, señora en casa, lo haría. Una preparación, le da cocción a la res, a diferentes partes de res con verduras aromáticas. Su zanahoria, su cebolla, su apio. ¿A este también se le llama fondo? Exactamente, mi compita, un fondo de res. Y este mismo fondo, señora, somos acá tan prácticos que le va a servir para terminar de cocinar la albondigota. Mira cómo la sellé, ¿me quedó bien chula o qué? Te quedó muy bonita, mi compita. A ti todo te queda bonito. Y lo que hacemos es agregar solo un chorrito de caldo de res y cubrimos para que acá con un sistema que se llama condensar se convierta en vapor y regrese agua y convierta una cámara de vapor para lograr darle cocción a la albondigota. Mientras tanto, para terminar nuestra salsa, agregué el caldo de res que le decía que mi abuela lo podría hacer. ¿Cómo lo podría hacer mi abuela? Con la preparación clásica que es cocinando la res. Claro. Pero mi mamá, que necesita más tiempo para ponerse guapa, lo que hace es comprar concentrado de res y simplemente le agrega agua y listo. Tarantantan. Ahora, ya que lo agregamos acá, con ayuda de un batidor globo, que también me parece como más clásico de la cocina francesa, vamos a integrar rápidamente. No, en círculos, mi compa. Y por último, un toque de salsa inglesa y está listo. Así de rápido. Dejamos que se concentre, mi compa, que se cocine más hasta espesarse y tarantantan. Sal y pimienta, por supuesto. Sal y pimienta, por supuesto. Y llegó el momento de la verdad. Dios. Me gustaría que viniera hasta aquí la señora Ingrid Coronado, porque ella será quien testificará si le quedaron igual que las de su madre. Oye, pero ya me traumé. ¿Por qué? Porque yo pensé que mi abuela pasaba cinco días en la cocina para hacerme mis albondigotas. Pues parecería, pero... Fácil y rápido. Era mañosa como nosotros, mi creación. ¡Qué bárbaro! Parece que cocinamos horas y no cocinamos nada. Por eso no las he hecho yo en mi casa, porque pensé que iba a ser re difícil. Cadena de oración, cadena de oración. Cadena de oración para que le guste. Momento difícil. Con su salsita y todo. Con su salsita, que eso es lo rico. ¡Bien, Mariano! ¡Lo lograste, compita! ¡Rata! ¡Bien, Mariano! 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 ¡Bien, Mariano!